Segundo, es que alguien viene llegando acá, muchachos. ¿Es la fiscal? Me da la idea que... No alcanzo a ver bien, ¿es la fiscal? Vamos a ver ahora qué es lo que nos va a contar. Ya les voy a ver que me den un poco de espacio vital. Si nos puede contrasear lo usted. ¿Puede que se haya hallado un cuerpo acá en la vivienda? Deje que el tema, que me hable con la vivienda. Estamos completamente en directo. Lo primero que les voy a señalar es que la fiscalía, como ya lo mencioné anteriormente, ha estado en permanente contacto y liderando todas las dirigencias de investigación. Dentro de esas dirigencias de investigación existían varias pistas, varias líneas investigativas. No descartamos ninguna y finalmente hoy día se logró encontrar efectivamente el cuerpo de hambre. Disculpa, el cuerpo de hambre está al interior de esta vivienda. La madre confesó, si nos puede dar ese detalle. ¿Confesaron? La madre informó lo que le contó el imputado, don Hugo. Ella declaró previa lectura de sus derechos, advertía de su derecho a guardar silencio y señaló que fue el imputado quien mató a hambre. Y, disculpe, ¿el cuerpo estaría al interior? Disculpe, el cuerpo. Él hizo uso de su derecho a guardar silencio. Fiscal, ¿el cuerpo estaría al interior y en qué condiciones? ¿Está al interior de la vivienda? Tengo información, obviamente sé que el cuerpo sí está al interior de la vivienda. Respecto a las condiciones, no les voy a dar más información por ahora, sino hasta la salida. Bueno, ahí escucharon entonces parte importante de la declaración que nos dio la fiscal referente a la detención de la madre y la pareja. La madre es quien habría confesado que quien realizó el crimen es la pareja. Es Hugo Bustamante. Eso es lo que nos acaba de explicar hace pocos instantes la fiscal, que ya va hacia el sitio del suceso, va a ver cuál es la situación y ya entregó algunos antecedentes de que el cuerpo de Ámbar fue encontrado al interior de la vivienda, Toti. Qué rabia, qué impotencia, qué macabro todo, ¿no? Porque además, si uno empieza a unir los hilos, Lucho, lo que tú mismo nos cuentas. La madre sabía probablemente, ella se enteró y defendió a Hugo Bustamante. Siempre Ámbar tuvo temor de esta pareja. Él, por supuesto, por el prontuario policial que tenía, era de temer. Era llamado el psicópata del tambor, Lucho. Y después se les ve en un camping. O sea, ella lo defiende porque se va con él. No lo cuestiona cuando él asesina a su propia hija. Tito, Toti, perdón. Hay un tema que no lo podemos dejar de lado y lo conversamos nosotros en el matinal ayer referente a cuando Hugo Bustamante es entrevistado, cuando Hugo Bustamante ha entregado declaraciones posterior a que fue dejado en libertad. Hay un tema que no es menor. Nos contó Maritza ayer que cuando ellos ingresaron con un grupo de vecinos a la casa, él les dice, si yo tuviera un cuerpo acá, estaría hediondo, dice él. Y eso es asociable directamente con el crimen que él cometió y por el cual él fue condenado. Hablé hace algunos días con una perito forense, perito psiquiatra forense, y ella lo que me dice es que el subconsciente muchas veces te engaña y que en este caso él nuevamente asoció el tema del olor. Lucho, y hay algo que es importante también porque en algún momento se le pregunta si es que volvería a matar en una entrevista y él dice, no sé si lo volvería a hacer alguna vez. O sea, no lo dice, no lo niega de forma tajante, deja esa opción abierta, por lo menos siembra la duda. Qué gravitante también para que Ámbar deje la casa, ¿no? ¿Luca? Absolutamente. La discusión que ella tiene, y de hecho lo que nos enteramos después, es que cuando Ámbar se entera de los antecedentes que tiene Hugo Bustamante, es cuando ella tiene la mayor pelea con su madre y cuando ella se va del departamento donde vivía ella, su hermano pequeño, su madre y Hugo. Entonces ella claramente sentía que algo podía pasar, que algo podía ser complicado. Y ahora, sobre las declaraciones que nos entrega la fiscal, quien termina delatando esta situación es Denise, diciendo que el autor es Hugo. Ahora, la fiscal también nos explica que Hugo no ha entregado ningún tipo de declaración todavía, se acogió su derecho a guardar silencio. Vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar en la audiencia de formalización de cargos, que lo más seguro mañana lo que se haga va a ser una ampliación de detención. Es decir, él ya está detenido, mañana va a ser puesto a disposición del tribunal y lo más seguro es que la fiscalía va a pedir ampliar en 24 o 48 horas para así después poder formalizar. Es decir, decirle a usted, lo estamos investigando por esto, esto y esto. Lucho, bueno, aquí lo más macabro de esto es que esta persona, corrígeme tú, el psicópata del tambor, le decían, ¿no? Había sido condenado en 2005 a 27 años de presidio. Solo cumplió 11 años en la cárcel. Sí, fue muy poco tiempo lo que se había criticado bastante por esa situación, era el tema de que no tuvo un presidio calificado efectivo. Entonces, cuando el presidio es calificado, es decir, que tiene agravantes, no puede optar a beneficios. Él sí optó a beneficios en un grupo importante de reos que pudieron optar a estos beneficios carcelarios y él ahí sale y logra su libertad. Si mal no recuerdo, es el año 2016. Si es que ustedes me pueden corregir, si es que está bien, pero finalmente termina estando cuatro años afuera. Luego de ocurre esta situación, hablo de cuatro años afuera porque él nuevamente ya está detenido, va a ser formalizado. Tenemos claro que todavía no hay un tema de condena, hay que ser muy claros en esto, está en una etapa inicial de la investigación. Él es un imputado y posterior a ello es que se va a iniciar todo lo que va a hacer, la audiencia de formalización de cargos y después el juicio. Pero fue la misma fiscal María José Bowen, Lucho, la que dice que la madre de Ámbar, que es Denise Llanos, fue la que finalmente le cuenta a la Policía de Investigaciones lo que él le habría dicho, se refiere a Hugo Estamante, y que él habría sido o habría confesado este asesinato. Ahora, hay que ver si actuaron como cómplices o ella se enteró cuando él le contó, que también es otra duda que tenemos hasta el momento. Claro, esa es la duda que queda en este momento, es lo que va. Todo esto lo vamos a disipar en la audiencia de formalización de cargos, más que en la de control de detención. Por eso yo les digo que lo más seguro es que tengamos mañana, porque por plazo legal la fiscalía tiene 24 horas para controlar la detención. Mañana se le va a controlar la detención en el Tribunal de Garantía, y lo que yo les digo, presumo que a lo mejor se van a tomar 24, 48 horas de ampliación para recabar todos los antecedentes, y ahí por ejemplo vamos a saber motivaciones, vamos a saber si es que existe un autor intelectual y un autor material, si es que hay dos autores materiales, si es que hay dos coautores. Todo eso lo vamos a saber cuando se formaliza esta persona y la fiscalía entregue todos los antecedentes que tiene para aquella situación. Y si es que hay más cómplices también, Lucho, porque, corrígeme tú, era la hermana de Hugo Bustamante la que en algún momento ella misma declara en una entrevista y dice ella, refiriéndose a Ámbar, nunca entró a la casa y ahora nos enteramos que el cuerpo fue precisamente encontrado al interior de la casa. Claro, es que por eso te digo, Toti, todavía la información es muy poca la que tenemos, solamente tenemos estas pequeñas confirmaciones. Entonces, sobre esa situación, la mayor claridad que hay, porque todavía no sabemos si es que a lo mejor a Ámbar la tomaron, la ingresaron, o a Ámbar la tomaron, la llevaron a otro lado y después llevaron el cuerpo. Todo eso todavía no tenemos ningún tipo de certeza, no lo podemos disipar todavía. Entonces, cuando tengamos esa certeza es cuando vamos a tener mayor claridad de qué fue lo que ocurrió y si es que eventualmente, lo hablo de esa forma, existen también cómplices. Si es que alguien ayudó en esto, si es que alguien sabía. Entonces, todo eso es lo que se está... El Ministerio... Ahora, la labor es del Ministerio Público comenzar a buscar todas estas pruebas. Y la hipótesis del cuerpo trasladado hacia el interior de la casa también cobra fuerza, Lucho, porque te acuerdas que había un testigo clave que él había visto. Había visto a Ámbar llorando en la calle cerca de un lobo de Toro. Esto no se sabe si fue antes, si fue después. ¿Cómo hubiera ocurrido también este asesinato de parte de Hugo Gustamante? Son muchas más preguntas que respuestas. A ver, si lo llevamos al tema cronológico, Toti, a ver, lo decíamos el otro día, que teníamos las horas. Es decir, 8.50 aproximadamente del día miércoles, Ámbar sale desde la casa de su tía. 8.55.9 aproximadamente, ella se encuentra con el testigo clave, que conversó con nosotros hoy día en la mañana, muy temprano. Él se la encuentra cuando ella va caminando hacia la casa de su madre. Ahí es cuando él se la encuentra, antes de que Ámbar vea a su madre. Entonces, ahí él se la encuentra y después de eso Ámbar llega hasta la casa de su madre. Por eso, la investigación policial lo que decía era que tenían la georreferenciación de el último lugar donde ella había estado y eso, según la declaración de la mamá, es afuera de la casa que ella compartía con Hugo Gustamante. Claro, ahora que ella dice... ¿Qué pasó después? Eso es lo que todavía no hay mayor...